Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más, en el décimo tercero de la tercera temporada, en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña, no sé si se habrá caído, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más. Yo no Pablo, sigo un pie con algunos achaques de la edad, pero bueno, eso no podemos hacer nada. Pero Pablo, qué giro estamos viendo, ¿no? Qué expectativas teníamos de esta carrera impresionante, con un cartel de ciclistas, yo diría que solo superado por el Tour de Francia. La verdad que hacía tiempo que no veíamos en giro con tantos ciclistas de tantísima cálida en todos los sentidos. Y Pablo, qué desastre, ¿no? Qué mal todo, ¿no? Qué manera de torcerse las cosas. Aparece de nuevo el COVID, lluvia punta pala, lluvia que nos vendría aquí en España de maravilla y en Italia que les sale por las orejas, incluso van a quedarse sin la Fórmula 1 este fin de semana. Caídas, golpes, abandonos. Pablo, es que tenemos muchas cosas que contar, que supongo que nuestros clientes también conocerán, son buenos aficionados al ciclismo y lo único que voy a decir es que qué bueno lo que pudo ser y lo que nos queda, ¿no? Una carga de supervivencia auténtica en la que ganará el que tenga menos problemas, ¿no? Parece que va a ser así, no el más fuerte. Y tanto, y tanto. Hay muchísimo que hablar. Ya sabéis, podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, arroba cazatapas, guión bajo. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Cazatapas Podcast, para comentar el giro de Italia, poniéndonos en la lupita o clicando en el enlace que habrá en la descripción del programa. También estamos en TikTok, podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en Apple Podcast. Allí podéis suscribiros. Muchísimas gracias a los nuevos seguidores y a los de siempre también. Darle me gusta o comentar, como han hecho algunas personas esta semana. Sí, esta semana tenemos solo dos comentarios, pero bueno, vamos a leerlo, ¿no? Yo creo que esta semana da para comentar mucho, ¿eh? Pero bueno, lo haremos nosotros y espero que haya un feedback porque todo lo que vamos a hablar da para casi escribir la Biblia, ¿no? Y el primer comentario es de Rodolfo, que nos comenta, Remco se mete en todos los fregados. Cuando se retire, no le quedará ni un amigo del mundillo. Bueno, supongo que eso sería por lo que hablamos en el último programa, esa etapa a la que se fue al suelo en dos ocasiones. Cómo estaba quejándose con su coche de equipo, con los compañeros, con los rivales, con todo el mundo. Y al final un Remco, Pablo, que este no va a ser su giro, ¿no? La verdad que una auténtica lástima, ha tenido que abandonar, ya hablaremos de ello a continuación. Pero bueno, parece que el COVID solo afecta a los ciclistas, ¿no? Los restos de deportes parece que les deja tranquilos. Ni de Remco ni de su equipo, porque se han quedado en cuadro. Ahora hablaremos, sí. Y finalmente, un anónimo que nos dice, se cargan el ciclismo con la etapa 7. Sí que es verdad que todos teníamos muchas esperanzas en esta etapa número 7, pero los favoritos no se movieron y viendo lo que ha pasado a continuación, Pablo, qué lástima, ¿no? Que nos dieran un espectáculo porque a veremos lo que vemos, ¿no? Con los que queden. Y eso sí, una etapa 7 en la que el gran protagonista fue el Eolo Cometa con David de Baix y esa emoción de Contador que vuelve a ganar una etapa. Repiten, el Eolo. ¿Cree que ibas a decir el protagonista fue Alberto Contador y su celebración? Un poco preparada, obviamente. Te preparas un Instagram Live casualmente y celebras como un poseso, pero bien, bien. Es su equipo, su dinero y chapo por él. Su equipo, su marca de bicicletas, su marca de equipación y casi que todo es suyo, ¿no? Y la verdad que llevan a etapa por giro. Ya le gustaría a muchos equipos. Sí. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el decimotercer programa de la tercera temporada de caza etapas. Vamos a hablar del Giro de Italia, como no, de las etapas que se han sucedido y de las que van a disputarse. Haremos una pequeña previa. Ha habido otras carreras. Veremos si podemos o disponemos del tiempo necesario para analizarlas. Y empezamos hoy con salseos ciclistas o lo dejamos para la semana que viene. Depende del tiempo, ¿no? Depende de cómo vaya. Porque Pablo, solo con el Giro ya tenemos para un par de programas. Sí. Pues vamos allá. La séptima etapa es la última en la que nos quedamos. Se preveía una gran batalla en Campo Imperatore, en el Gran Sasso. Pero lo que pudimos ver fue una caída de Sepp Kuss, también de dos Soudal, problemas de G. Thomas. Y la fuga cogió una minutada de más de 10 minutos. Únicamente entró Soudal, casi al final, a tirar a falta de 13 kilómetros. Carlos Verona lo hacía a falta de 1,2. No sabemos muy bien por qué. Después el Jeico. Y se impuso, como mencionaba antes Pau, David Evais, el corredor de Leolo, el italiano. Segundo, Karel Bacek, el checo del Corratec. Y tercero, del intermarche, Simone Petilli, a 16 segundos. A 3 minutos 10 llegaron los favoritos, encabezados por Remco y Roglic. ¿Qué te pareció esta séptima etapa que fue tan decepcionante? Una séptima etapa en la que ya nosotros hablamos de que esperábamos que los favoritos empezaran a moverse. Ha demostrado quién es el que estaba más fuerte, pero viendo lo que ha pasado a continuación, Pablo, quizá que Remco, que era el gran animador, no estaba en su mejor momento, no se encontraba bien y por eso no se movió, ¿no? El resto también Roglic, que parece que no estaba en su mejor momento también. Esos rumores diciendo de que igual Roglic también tenía COVID al inicio del giro, Pablo, aquí es que tenemos mucha rumorología respecto al COVID y respecto a todo casi. Y esto puede ser que hiciera que los dos grandes ciclistas que teníamos aquí en el giro no se movieran. Y claro, obviamente el resto estuvieran a la expectativa, ¿no? Y eso les vino muy bien a la escapada, ¿no? Una escapada a la que yo realmente al que vi más fuerte era, aparentemente el más fuerte, era Simone Petilli, el gobernador del intermarche. Yo he hecho la etapa, digo, primera etapa para el intermarche, que no puede fallar aquí en el giro. Pero un David de Baix que se movió bien, ¿no? No entraba a los ataques Petilli, le dejaba unos metros, parece que no iba tan bien, iba siempre al rebufo y en el momento que tuvo que dar matarle a los dos compañeros, les dio y de qué manera, ¿no? Y el oro comenta que repite victoria con este ciclista de 25 años, contador otra vez la celebración y esto es lo que recordaremos de esta etapa, un poco más, ¿no? Respecto a los favoritos, nada de nada. Ya hemos dicho que Benépolis y Robles quizá no estaban en su mejor momento y aquí, con el Inés, conforme estaban, con todos sanos, yo creo que podrían haberlo intentado, ¿no? Por lo menos con Sivakov, con Arendtsman, intentar irse por delante y que hubieran tenido que trabajar Jumbo o Soudal que precisamente no iban sobrados de efectivos o no iban sobrados de efectivos de calidad. Aún así, etapa que pasó, aún estábamos en otra realidad y a partir de ahora hablaremos de otro giro. Bastante de acuerdo con lo que has dicho. David Evay, Seolo ganó su etapa, la maglia churra de la montaña, que entre esta etapa y otra que cogió puntos, no diré que la tiene sentenciada, pero muy muy cerca. Y sí, sí, Petili también para mí parecía el favorito. Respecto a la fumada que se pegaron, puede que esta sea, cuando acabe el giro, la etapa de las lamentaciones, porque ya lo has dicho tú. Roglic que ha ido de menos a más, Jumbo que no es el equipo de siempre, Evenepul lo mismo, que parecía que no estaba en su mejor momento y Soudal tampoco se ha mostrado tan fuerte. ¿Dónde está Ineos? ¿Dónde está UAE? ¿Dónde está Bora? ¿Dónde está Bahrein? Luego, sí, se está viendo que los corredores van eliminándose no por causas de la carretera, sino por desgracias de COVID o caídas. Y para mí fue de las etapas más lamentables que he visto en los últimos años, en una gran vuelta de montaña, de la época del trenecito del Sky, parecía. Sí, y sin el Sky, ¿no? Sin un Sky totalmente dominador, porque parece que Ineos siempre tienen esa forma de hacer, ¿no? A pesar de que no tienen a la mejor ciclista, siempre les gusta llevar el tren, dominar el pelotón y dejar al resto cuando realmente, claro, estamos hablando del giro que teníamos en ese momento, no tenían a la mejor ciclista. Y he hablado ya de Ineos y como tú bien dices, también lo podía haber probado el Bahrein con Buitrago o Jack Hay, o el Ombora con Lena de Karna, ¿no? Por ejemplo. O incluso Luay con Jebi Vine. Probar, si tienes dos, tres bazas, que alguien se vea por delante y si saca unos segunditos, pues la carrera se abre un poco más. Se ha hablado de un posible pacto, que yo no me lo puedo creer, también por el giro que están viviendo. Aquí aún había explotado todo, pero ya mal tiempo, frío. Recordemos que este puerto, sumando todo, eran más de 40 kilómetros finales de ascensión. ¿Crees que ha podido ir por ahí? No lo sé. Yo ya he dicho que, como hemos visto en los días sucesivos, Renko tenía COVID, quizá aquí ya no estaba bien. También es verdad que se fue al suelo en dos ocasiones, en etapas anteriores. Y Roglic, que mi sensación es que en los primeros días del giro no estaba bien. No voy a decir que tuviera COVID, pero no estaba en su mejor momento. Y claro, si ellos, que son los dos animadores, que son los dos que tienen que sacar tiempo al resto, porque son los dos mejores, o que en ese momento tienen que sacar ventaja a su rival principal, no estaban bien, pues no se movieron y el resto la expectativa. Esperar a ver qué hacían el pequeño Caníbal y Primo Roglic. No hicieron nada y también la verdad que es un poco triste, ¿no? Llegaron todos al final, hubo un pequeño sprint, veía que tenían piernas, pero probablemente nadie lo intentó. Sí, no vale la pena más hablar de esta séptima etapa. Ojalá se borre rápido de nuestra memoria. O quizá, Pablo, también un Inés Rubio, ¿no? Un corredor de Movistar que viene aquí a hacer la mejor posición que pueda y que en esta etapa también hubiera podido intentarse cada unos segunditos, que después en la contra del ojo los perdió y bien, ¿no? Y bien, bien. No pasó a la historia, pero quizás sí la octava etapa en la que ya hubo cinco abandonos, Filippo Gana entre ellos o David Decker, y para formarse la escapada fue increíble, teniendo el grupito con Ben Healy, Carlos Verona y Derek Guy por delante con Thomas Cugins. Fue una batalla sin cuartel. Pero ¿qué pasó? Que en el primer paso por Cappuccini, Ben Healy se fue solo a 50 kilómetros de meta. Ya no lo vieron porque levantó los brazos el irlandés, mientras que por detrás, en la segunda subida Cappuccini, Bor aceleró a cinco de meta. Roglic atacaba, se fue con Legnesun y Remco a poquitos segundos, después solo Roglic. Los Ineos, Tello y Thomas llegaron hasta él. Almeida acabó tirando de Remco. Los Ineos que no relevaban a Roglic hasta la recta final. Y se imponía, como he dicho antes, el irlandés Ben Healy, de Location First. Segundo, Derek Guy, el del Israel, el canadiense, a 1'49", junto con Filippo Chana y Warren Barwill. Carlos Verona fue quinto, a 2'12. Primo Roglic, Tello y Green Thomas llegaban a 4'34. A 4'48, Jay Vine, Almeida, Caruso, Jack Hay, Evenepool y Sivakov. Diez segundos después, Kavna, Blasov o Buitrago. ¿Cómo viste, Pau? Ya esta etapa en la que se pudo empezar a ver debilidad de Remco y abandoros. La verdad que esta etapa fue todo lo contrario que la anterior, ¿no? Quizás había menos tureza. Y lo primero que diré es un Ben Healy que ya apostamos que si venía se podía llevar una etapa y lo hizo. ¿Y de qué manera, no? Impresionante el joven islandés. Para mí está siendo la sorpresa de la temporada hasta el momento. Que además aún lo tenemos en carrera. Puede también llevarse alguna etapa. Además parece que sabe medir sus fuerzas. Sabe el día que tiene que descansar y los días que tiene que intentarlo. Y aquí esta etapa se adaptaba muy bien a sus condiciones. Y en ese primer paso por Cappuccini, que tú has dicho, que la verdad que ese sprint parecía Matthew Van Der Poel o Goodman Ayer, ¿no? Que hizo unos últimos 500 metros impresionantes. Dejó totalmente pasmados a sus compañeros de escapada. Y fue un auténtico espectáculo porque hizo 50 kilómetros solo casi, ¿no? Además a un ritmo impresionante donde es que iba sacando tiempo a sus compañeros de escapada. Al final le sacó 1'49". Y a los favoritos es que Rauwicz y Thomas a 4'34". Impresionante el islandés, ¿no? Ganó, pero ganó bien. Demostrando que es un corredor fuerte y que la verdad que puede ser un gran clásico. Sobre todo en estas clásicas fuertes, ¿no? Como las clásicas de las Ardenas. Yo no tengo ganas de verle en Italia, ¿no? Al final de temporada. Lombardía. Lombardía, sí, se puede decir que se hace bien a su condición de ciclista. Y un Ben Healy, Pablo, que se acaba contrato. Yo si tuviera un equipo y tuviera que intentar fichar a un ciclista joven, estaría entre los primeros nombres a tratar, ¿no? Seguimos con un Carlos Verona que se metió en la escapada también. El corredor del Movistar lo intentó. Una lástima porque había ciclistas de mucha calidad, como Ben Healy. Pero lo vimos después del trabajo que estaba haciendo. La verdad es que Carlos Verona, no sé si se acabará Movistar o no. Parece que no. Pero que en este juego no se le puede reprender nada, a pesar de que no siga Movistar. Ha tirado del grupo en plano. Es el que se ha metido en escapadas. Ha ayudado también a Edna Rubio. Algún día que lo ha intentado. Impresionante. Y entre el grupo de favoritos, Pablo, no sé tú lo que pensarás, pero un Roglic que aquí lo intentó. Y nos quedamos un poco con la sensación. Yo antes he dicho que él no estaba bien. O parece que no estaba bien. Pero si al día siguiente lo intentas, quizá tenías más recorrido en la etapa anterior, ¿no? Y voy a abrir paréntesis. Pablo, ¿qué hacen los Ineos? ¿Puedes decir a qué jugaban los Ineos? Porque tú te metes en un trío con Roglic y te metes a Tao y a Green Thomas. Y aquí tienes que darlo todo, ¿no? Para sacar tiempo a Evenepul. Y hasta la recta final, lo que tú has dicho, hasta la recta final Roglic iba tirando de ellos. Sí que es verdad, obviamente, que Roglic es más favorito que los dos ciclistas del Ineos. Pero tú al final vas día a día, ¿no? Sí. Y aquí, al que tenían que dejar por detrás, más teniendo en cuenta que el día siguiente venía la contrarreloj, era a Evenepul. Y hasta el último momento no le pierdo. Y un renco, Pablo Carquina, mostró que no estaba en su mejor momento. Y que también perdió contacto bajando. Que habíamos visto desaparecer ese problema con las bajadas, pero aquí volvió a entrar en escena. De hecho, Almeida le dejó en ese descenso y acabó absorbido por Danbar, por Sivakov, que iban por detrás. Porque iban Caruso, Almeida y él. Sí, la verdad que parece que había perdido el miedo por las bajadas. Y aquí, es que aquí yo creo que no estaba bien. Ni subiendo ni bajando. No iba cómodo el pequeño con Iban. A mí también me decepcionó en esta etapa Shepp Kuss. No sé si estará guardando para la última, pero al paso que vamos, que casi no hay ciclistas. A ver si no llega. Ojalá sí, el americano. Pero la etapa, muy bonita. El inicio teniendo al cuarteto que iba por delante, el pelotón por detrás, 20-30 segundos. André Amador que tuiteaba, pelotón, dejadles ya, por favor, al compañero de equipo. Pensé un par de veces lo que comentaste, de si estoy en una escapada y la contiene Benahili. Voy a estar en problemas. Y sí, sí, así pasó. Les quitó las pegatinas en Cappuccini. Un corredor que ojalá ya se decía que a ver si puede para grandes vueltas o no. Que no, que no. Que le dejen dar estas exhibiciones que solo tiene 22 años. Un carisma, la verdad, que bastante peculiar, querido por todos. Y sí, sí, vaya añito se está marcando. Si no lo tiene firmado ningún equipo ya, entre Ineos, Jumbo y UAE, deben estar pegándose y él contento por el salario que va a tener los próximos tres o cuatro años, por lo menos. Un Melchili que es irlandés y ya sabemos que el Ineos es un equipo británico. Yo creo que puede ser uno de los favoritos para llevarse a Benchili, ¿no? Un Benchili que tiene esa manera muy curiosa de ir encima de la bicicleta. Parece Paco Mancebo o Fernando Escarpín, así un poco de costadito. Y también le gusta llevar el pelo largo. No es común entre el pelotón, ¿no? Sí, los ciclistas de Education First siempre tienen su propia personalidad. Por eso es mi equipo, Pablo, porque soy un hombre con personalidad. Respecto a Ineos, sí. La verdad que muy sorprendente que salgo a la recta final, no ayude nada a Roglic, ya que hay que darlo todo, etapa octava aún. Así que hay que ir ganando tiempo, que luego es lo que decimos siempre. Llega la última semana o acaba el giro, haces balance y están los lamentos. Me he dejado 10 segundos, que por 5 no entro en el podio, pues segundo a segundo es donde se gana la carrera. Y Remco Bonepoel, que aquí mostraba... Al principio parecía que iba a coger a Roglic, que iba a su ritmo, pero no, no. No iba bien, o igual de bien que el esloveno, desde luego. Y Legnesun se cebó en exceso, a pesar de que aún no perdió la Maglia Rosa, pero bien, bien. También se le está viendo muy bien al noruego. Una etapa, Pablo, la que dio la sensación que si hubiera sido la anterior, con tantos kilómetros en su vida, Roglici hubiera sacado ventaja, mucha ventaja a Remco. Sí. Llegaba la novena etapa, la crono de 35 kilómetros. Totalmente llana, con muchísima lluvia al inicio. Una barbaridad. Y empezamos a ver mejores tiempos. Eduardo Affini, Hepburn, después ya Molema. Después llegaba el Festival de UAE, ya que Magnulty tenía el mejor tiempo, después era Jay Vine, después fue Almeida, luego fue Green Thomas, hasta que llegó el último de todos, Remco Evenepoel. Por un segundo ganó la etapa. Segundo fue Thomas, a un segundito, tercero Tello, a dos segundos, cuarto Stefan Kuhn, a cuatro segundos, quinto Armirail, su compañero, sexto Roglic, 17 segundos, séptimo Aresman, octavo Blasov, noveno Almeida y décimo Caruso. Hablando un poco de los favoritos, el resto de ellos, Carthy se dejaba uno 39, Jack Hay uno 45, Thibó Pino dos 40, Buitrago dos 41 y Einer Rubio tres minutos seis segundos. ¿Cómo viste esta crono de Remco Evenepoel que luego trajo lo que trajo al acabarla? Un Remco Evenepoel que se llevó la victoria pero que no dio la sensación de ser un dominador, ¿no? Como fue en la primera crono de este giro, ¿no? También un poco mostrando que quizá no estaba en su mejor momento, ¿no? Que quizá el COVID sí que había hecho mella en su forma física, ¿no? Y yo destacaría un Ineos, Pablo, que aquí la verdad que hice un auténtico espectáculo, siendo segundo, terceros, séptimo con Aresman y metiendo también a Sivakov dentro del top 20. Un Evenepoel que parecía mejor ciclista pero sin ir sobrado, ¿no? Y un primo Roglic que fue de menos a más, ¿no? Fue perdiendo 30 segundos y poco a poco fue recuperando tiempo con Evenepoel. Había que si la crono duraba 10 kilómetros más, Roglic acababa ganando la etapa, ¿no? Y al revés, Remcoque fue de más a menos porque respectó a Tomás, a Tello y se quedó únicamente a un segundo. De hecho, en las declaraciones que hizo al final de la etapa dijo que había salido muy bien, que se encontraba con fuerza y que poco a poco había ido perdiendo fuerza y que al final estaba contento por ganar la etapa pero no mucho por el tiempo que había sacado. Lo que he dicho, el COVID que no lo va a costar en su plenitud. Una crono que tuvo para mí Alexander Blasov como uno de los principales ganadores moralmente por lo menos porque siendo octavo, únicamente a 30 segundos, 5 mejor que Almeida, un gran cronero, por lo menos lo que creemos que es. Y William Barta fue décimo tercero para Movistar pero que nos sorprendió a todos esta crono porque un minuto de diferencia desde el primero hasta el decimosexto que fue Magnulty. Cuando en la crono inicial esa diferencia fue al décimo y aquí esperábamos auténticas minutadas que al final no lo fueron tanto. No sé si por mérito del resto de corretores o por demérito de Remco y su estado de salud. Bueno, también hay que recordar que aquí teníamos a Stephen Cung, cuarto, y es que tú has dicho que entre los 16 primeros un minuto, pero es que entre los tres primeros dos segundos de diferencia. Entre los cuatro y menos cuatro segundos de diferencia. Y entre los cinco primeros ocho segundos de diferencia. La verdad que no recuerdo ningún crono de 35 kilómetros en la que hubieran llegado los corredores en un final tan ajustado. Has dicho que Blasov fue aquí uno de los victoriosos. Veremos a continuación que precisamente no ha sido subido. Y también un Taimen Arendsman, el en irlandés, que también hizo buena carga por los delineos. Y un Damiano Caruso también del Bahrein, que yo creo que aquí estaba diciendo al resto del equipo que él creo que debe ser el líder, ¿no? Sí, sí. A mí me recordó un poco a la de los Juegos Olímpicos, que también estuvo muy igualada. Antes de pasar a la décima etapa, conocíamos la misma tarde-noche de la crono el abandono de Remco y Benepul por COVID. En el comunicado, que creo que ha habido una falta de información bastante alarmante, no se nos decía si tenía síntomas, si no tenía síntomas, si estaba muy bien, si no estaba bien. Y por eso ha habido al final mucho debate, muchas suspicacias, mucho salseo, que es lo que ahora mueve a la sociedad. Pau, se ha hablado largo y tendido y lo que se hablará, pero ¿qué puedes decir de esto? Lo primero que voy a decir es, Pablo, ya lo he dicho en la presentación, que nos gusta, nos encanta el ciclismo. Yo soy seguidor de otros deportes también. Y parece que solo el COVID está en el ciclismo, ¿no? Sí que es verdad que los ciclistas llevan su cuerpo al límite, están, diría que al máximo de rendimiento son como hojas, que la verdad que tienen grasa cero. Son unos cuerpos que yo creo que es más fácil que puedan enfermar, solo por la cantidad de esfuerzos que hacen, sobre todo en estas carreras por etapas de tres semanas. Pero no sé, Pablo, al final yo creo que el COVID sigue estando presente, pero que yo creo que en otros deportes se trata como un resfriado, ¿no? Habría que saber cómo estaba Renko realmente, si tenía muchos síntomas o estaba bien. Sí que es verdad que había ganado la etapa, a pesar de que no había sacado las diferencias que todos podíamos esperar. Y si el equipo decidió sacarle del giro, yo creo que o sería por el bien de los demás, o no lo veían bien, o no lo sé. Porque la verdad que aquí el sural pierde una gran oportunidad de llevarse una gran vuelta. También se retiró Rigoberto Ural, el colombiano, color del Education First, y un giro que está siendo un giro de las sorpresas, pero sorpresas negativas, ¿no? La verdad que cuando vi la noticia de Renko se me fue un poco, la ilusión un poco, ¿no? De ver este giro, que al final era un duelo entre Renko y Roglic y todos teníamos muchas ganas de que llegara hasta el final. Ya en la vuelta pasó la caída de Roglic. La vuelta a Cataluña lo pudimos disfrutar, pero fue una carrera de una semana y la verdad que fue un gran duelo. Aquí en este giro, además con toda la traca que aún queda, con las etapas tan bonitas que tenemos para un por volver, perder a Renko fue un pequeño drama, ¿no? Aquí hay mucho por hablar. Lástima que no podamos estar un par de horas, pero desde luego yo no creo que él se haya retirado porque creía que no podía ganar o alguna de esas teorías que circulan por ahí. Obviamente no. Él es un deportista de élite. Pero creo que tendríamos que irnos más a la preparación de los ciclistas para una gran vuelta porque quizás llevar el cuerpo, lo que has dicho tú, tan al límite, con tan poca grasa corporal, al final está claro que el deporte de élite no es saludable para la persona que lo sufre o que compite en él. Y tenerlo tan al límite que un COVID, que ya lo has dicho tú, ya lo sabemos nosotros en nuestros trabajos, a día de hoy no influye a casi nadie cuando lo coge, si está vacunado, parece a día de hoy un poco alarmante que en el ciclismo sí que pase. Y no es que pase en el ciclismo, es que pasan las grandes vueltas porque hasta el giro no habíamos oído hablar nada de COVID. Y ahora ya vas acumulando días, es una enfermedad que sigue en el ambiente, como puede ser la gripe, pero aquí está afectando. Al día siguiente a la etapa décima hubo 13 abandonos y no sé qué solución se puede llevar. Si llevar otro tipo de nutrición, yo no soy nutricionista, empecé a estudiar para ello, pero tuve que dejarlo por razones que no vienen al caso. Y quizá un poco más de grasa corporal, como se hacía antes, que conseguían igualmente hazañas inigualables, ¿no iría mal de cara a prevenir estas enfermedades como puede ser el COVID? Pablo el nutricionista, que era el nombre para una empresa, Pablo. La verdad es que hay una oportunidad. Y ya, como bien dices, sí que es verdad que ahora yo, no solo la alimentación, al final, también en lo técnico, en la preparación, en la alimentación, todo va al dedillo, va calculado al milímetro. Pudimos ver en esta etapa a Machín hablando la montonera, y nos dijo que ellos tenían un cálculo de lo que podía perder Almeida y Jay Bain, o no, lo que podían perder no, el tiempo que iban a hacer, según los vatios que movían y los kilómetros, y se equivocaron en nada, en tan apenas. Y eso nos demuestra que, claro, si los equipos ya en tres de una crono pueden calcular exactamente lo que van a hacer sus corredores, Pablo, está todo ya más medido que en un gran hermano, ¿no? Sí. Y dado esto, claro, lo has dicho, que llevan el cuerpo al máximo, al máximo rendimiento, incluso diría a algo que nos sano para ellos, y el COVID les afecta más que al resto. Aún así, quedará en el ambiente que había un día de descanso y sí podría haber aguantado. Sí que es verdad que, viendo lo que ha pasado en el resto de etapas, con lluvia, frío, y lo que les esperaba a los ciclistas, casi que hizo bien Remco de abandonar. Para el espectáculo, ¿no? Para él, quizás sí. Sí, porque en la decimoprimera etapa, cuatro compañeros suyos han abandonado por COVID, así que el riesgo es más que evidente, que el bicho sigue circulando. Y un Soudal, Pablo, que venía aquí para ganar el giro y que ahora lo tienen complicado incluso para llevar su etapa. Dejamos el abandono de Remco de MNP, que seguramente no será la última vez que hablaremos de él, ni este giro, ni esta temporada, para continuar con la décima etapa, en la que ya hubo también diez abandonos. Has dicho, Pau, el de Urán, también MNP, Pocho Vivo, Taramae, Estefan Kung, pero no fue por COVID, y hubo un posible recorte de etapa, que al final no se llevó a cabo, por el mal tiempo, porque vaya día de perros. Lluvia, mucho frío, aún así la fuga estuvo muy disputada, Blasov era otro de los que abandonaba este por enfermedad, descenso muy, muy peligroso, desde el puerto a mitad etapa, caídas de Gaviria, de Barta, de Gebrezavier, Betiol, Barguil, dejando un pelotón muy, muy reducido. Hubo muchos grupitos, tipo como una clásica, J. Vine perdió mucho tiempo, llegaron los tres fugados, tres valientes, Magnus Kort, Derek G y Demarkey, y se impuso, otra vez, Education First, otro corredor con personalidad, el del bigote, el danés Magnus Kort, segundo Derek G, el canadiense del Israel, y tercero Demarkey del J. Coalula. El grupo de favoritos, bastante reducido, llegó a 51 segundos de mano de Mads Pedersen. ¿Qué te pareció esta etapa en la que volvió a triunfar Education First? Una etapa, Pablo, que yo la verdad que cuando empecé a verla vi el grupo de tres, vi la distancia en la que estaba, y vi que estaba Magnus Kort-Nielsen y pensé, como lleguen, esto está claro. Y la verdad que sí fue, ¿no? Un final que yo creo que casi todos los aficionados sabíamos cómo iba a acabar, con el danés ganando. Yo creo que es un seguro de vida, yo creo que es una apuesta segura, se viene una gran vuelta, es un corredor que sabe cómo moverse, y que si se mete en fugas, ya cuando entrevistamos al corredor de Luzcatel, Joan Bou, nos contó lo que hizo en la Vuelta a España 2021, en la que compartió varias escapadas con él, y la clase de corredor que es, donde cuando Joan Bou iba a tope, él parece que iba al 20%, y un ciclista que se sabe mover y que es un seguro de vida. Y aquí en Education First, que no sé cómo quedará en la clasificación general Hugh Carthy, han perdido a Urán, pero que ya primera semana, empezando la segunda, y tienen dos victorias de la APA. Ya les gustaría a muchos equipos conseguirlo, pero es que, claro, tienes a Ben Hilli, que es un ciclista joven, en progresión de los mejores del World Tour, y tienes a Magnus Conilson, que yo diría que es un cazatapa de los mejores actualmente. Así, Pablo, está fácil, ¿no? Sobre todo para el danés. Ha sumado ya victorias en las tres grandes vueltas, al igual que hizo Mads Pedersen, un crack, y encima llegaron aquí los tres, el pelotón no tuvo fuerzas, increíble, vaya patas. De Marky otra vez a las puertas, Derek G, que no será la última vez que hablaremos de él, está siendo muy combativo, y destacar de esta etapa, Pau, seguro que lo habrás visto, y los oyentes también, el incidente que hubo con un auxiliar del Jeico Alula y Alberto Betiol, fue a socorrer a un corredor, no vio a Betiol qué pasaba, se lo comió, fue casi un placaje, porque ninguno ni el otro se hicieron daño, le pusieron una multa de 2.000, ya no sé si francos, suizos o dólares o euros, pero, imagen, para el recuerdo, malo, para Betiol desde luego. Y cómo no a Betiol, que también es un corredor de raza, un corredor de carácter, y otro corredor, del Education Facts, otro corredor que precisamente, si se mete en alguna escapada, también es un seguro de vida. Cosa curiosa, la verdad que en este Giro Vital estamos viendo muchas cosas curiosas, sobre todo respecto a caídas y abandonos, y a pesar de ello, una etapa en la que, la verdad que yo disfruté, en el tiempo en el que estuve viéndola, en esa lucha entre el pelotón y estos tres ciclistas, y claro, es que iban tres ciclistas de tanta calidad, que lo tuvieron difícil, sobre todo porque los equipos que iban tirados, sobre todo el Trek, iban con pocos efectivos, y al final eso, eso hace mella, sobre todo, en cuanto a la caza de ciclistas de tanta calidad, ¿no? Como puede ser Magnus Cornersen, un Alessandro Del Marquis, que ya lo intentó en etapas anteriores, quedándose a pocos metros de la victoria, y un Derek G, que como bien dice, es el canadiense, que está siendo muy protagonista para el Colón de Elisar, de Martek. Y aquí salían cayendo favoritos, Blasov abandonando, J. Vine se dejó 11 minutos, y todas las opciones, y respecto a lo que decías del sprint, estuvo curioso, que para intentar cogerles, unos equipos tiraban, Bahrein, Trek, y mientras, en paralelo, Jacob estaba haciendo el treno para Michael Macius, como diciendo, si cogeis a Demarkey, que está ahí, os la voy a aliar con Macius por delante. Y no sé si debería haber cambiado la táctica, porque de los tres era el más lento, y así se vio. A pesar de que Demarkey es un gran cazacapa, Pablo, tiene 36 años. Sí que es verdad que no lleva a los mejores compañeros de viaje, aquí con Magnus Corn, sobre todo, pero estamos en ese juego, ¿no? Y que trabajen los demás, y yo mientras tanto a la expectativa. Claro es que el resto de equipo no lleva efectivos. La verdad que iban en cuadro y al final por eso es que en esos últimos 20-15 kilómetros, Pablo, casi que no le recortaron nada. No, no pudo ser. 30 segundos, 20 segundos, siendo el pelotón principal, es nada, pero claro, es que había muchos ciclistas por detrás, ha dicho todo el grupo de J-Bine, donde iban 3 o 4 UAE tirando, y es que actualmente, Pablo, es que la carrera está rota, ¿no? Poco. La cantidad de ciclistas que se han retirado, equipos que están en cuadro, y quizá esto a quien beneficia es a un jumbo que no ha perdido a nadie y que el resto de rivales van perdiendo efectivos. Y más que siguieron perdiendo porque en la decimoprimera etapa, 10 abandonos, ahora iremos contando. Esta vez empezó con buen tiempo la etapa, pero al final aparecieron las gotas de lluvia, Diego Pablo Sevilla, el de Leolo, estuvo en la fuga, y hubo una caída a 40 kilómetros de meta en la que Alessandro Kobi caía y por detrás Grain Thomas, Primo Roglic, Tello Geijan, Sivakov, tres ineos más, al suelo, el peor parado, Tello, el del ineos, fractura de cadera, abandono. Roglic tenía un poco roto el maillot, pero continuaba así como Grain Thomas y el resto. Aunque Sivakov también se dejó una buena minutada porque le afectó bastante. Poco después era Oscar Rodríguez del Movistar que sufrió una caída terrible. Primero yéndose contra una señal y después contra una casa que tiene problemas renales. De hecho a día de hoy un día después de la etapa decimoprimera aún sigue en el hospital. Ojalá le vaya bien y obviamente tenía que abandonar. En el último puerto Jay condurecía de tal manera con Filippo Chana reduciendo mucho el grupo pero acabaron enlazando. Cogieron al último fugado Rex del Intermarcha a 5 kilómetros de meta cuando parecía una volata tranquila a 2 kilómetros hubo otra caída en la que Gaviria también se hizo bastante daño aunque siga en carrera y se impuso el del UAE el alemán Pascal Ackerman por muy poquito respecto a Jonathan Milan como apareció la bestia del Bahrain Victorious. Tercero Mark Cavendish cuarto Pedersen quinto Oldani el del Alpecin Max Kanter fue décimo segundo el del Movistar. Como viste esta etapa que condenó a Teio y además hubo 10 abandonos en el total. Pues un día más en la oficina perdiendo efectivos perdiendo corredores de calidad perdí habíamos perdido a Renko Benepul habíamos perdido también a Blasov al cual pusiste tú en el pódium y aquí perdimos yo creo que yo la verdad que tenía muchas esperanzas puestas en Tao así que es verdad que he de ser sincero nunca he sido uno de mis corredores preferidos a pesar de haberse llevado ese gran Giro 2020 pero aquí esa doble baza de Green Thomas y Tao que la verdad que me da esperanzas para que hubiera ahí un juego con el Jumbo con Roblich perdieron esa baza al Jumbo otra vez más otra desgracia y yo la verdad que Pablo poco más que decir además también el Movistar con Gaviria volvió a caer también un desastre de Giro que están pasando realmente es que a Gaviria no lo hemos visto competir en ningún en ningún sprint en ninguna volata realmente en plenitud realmente es que el Movistar ha preparado un equipo en principio para preparar un tren para Gaviria para los subpines y es que no lo ha conseguido Pablo no lo hemos visto en este tren del Movistar la única en la que se lanzó a 300 metros pero realmente tampoco tampoco le lanzó el equipo fue el solo efectivamente es que al final toda la estrategia del Movistar se ha ido al traste la estrategia del Movistar y de muchos otros equipos como puede ser el Soudal por ejemplo con Ebenepul y al final también sentirlo mucho por Oscar Rodríguez que la temporada pasada aquí en Catatapar dijimos que se merecía haber estado en una gran vuelta aquí en el giro lo consiguió yo tenía esperanza que se metiera en alguna escapada en una de estas etapas de montaña que nos esperan y esa caída que como bien has dicho aún está en el hospital y que le deseamos una pronta recuperación el UAE ya se lleva su primera etapa con el veterano Pascal Ackerman que también es un seguro de vida y un Jonathan Milan que yo a principio de temporada lo clasificamos como un clásico mala tenía esa pinta para mí pero que va a pasar a ser un sprinter el corredor del Bahrein que actualmente está líder de la clasificación de los puntos y que ojalá lo consiga es un gran objetivo el del corredor de tan solo 22 años el italiano y una de las pequeñas alegrías que nos llevamos de este giro Jonathan Milan Vera Van Healy Van Healy también Magnus Kort que nos encanta por lo menos a mí y poquito más ¿no? ¿Qué expectativas teníamos del giro Pablo? ¿Y cómo se nos ha quedado un cuadro ¿no? Un poco La Roglic La Tomas se nos queda Joe Almeida y poquito más ¿no? Caruso Lennar Kamna que bueno en ese sentido no es la apuesta Kamna porque ganará por encima de Blasov pero claro es que Blasov se ha acabado retirando veremos ojalá que el alemán Lennar Kamna le vaya mejor ¿no? Sí decía que bueno pequeña alegría Milan pero por él no será porque vaya bicho ya hemos dicho no sé cuántas veces hubo además cuatro abandonos del show del quick step todos por COVID así que parece que el abandono de Remco estaba más que justificado y Ackerman que estaba haciendo un añito la verdad que Gris obtiene su victoria que esto ya victoria en una gran vuelta ya es cumplido con el objetivo también Mark Cavendish una alegría verle disputando a Sprints la anterior etapa también estuvo en el top 10 y aquí tercero a ver si puede llevarse una victoria que todos lo esperamos sobre todo desde la Astana que les está costando esta temporada Bueno en la Astana que poco más tienen ¿no? también un Mark Cavendish que supongo lo veremos en el Tour y que si ya aquí le está costando en el Tour lo tendrá más complicado ¿no? con Jacobson con Philipson va a estar difícil y otra vez Roglic besando el suelo así como Green Thomas son dos corredores que parece que las caídas también les persiguen Sí pero de momento son dos supervivientes ¿no? Sí La verdad que casi que pueden darse con un canto en los dientes porque aún siguen en carrera y viendo lo que les ha pasado por ejemplo a su compañero o a Bellepool es mucho decir o a Blasov por ejemplo y actualmente Pablo podemos decir que son los dos principales corredores en este giro ese duelo entre Thomas y Roglic sí que es verdad que el Ineos a priori gran equipo y que estaban en un gran momento todos sus ciclistas yo creo que está siendo junto con el Soudal los más castigados ¿no? Sí Bueno el Soudal un poco más que en líneas Sí, sí desde luego y en la decimosegunda etapa la que se ha disputado el día que estamos grabando el programa ha habido otro percance con otro de los líderes Jack Hay que a 80 kilómetros de meta más o menos ha habido una caída ha salido deslizado por la lluvia que ha vuelto a aparecer vaya giro y ha pasado por debajo del quita miedos vaya miedo por suerte ha podido continuar en carrera una etapa en la que la fuga ha sido muy numerosa 31 corredores de 17 equipos con mucha calidad desde luego y Neos ha dejado que se vaya a la misma la famosa fuga de la fuga se ha producido con 5 corredores Dens Scudins Bergwick Tonelli y Batistella al final en el puerto que había a pocos kilómetros de meta se ha reducido a 3 al alemán al Letón y a Bergwick y se ha impuesto en el sprint el del Bora Nico Dens segundo Scudins el del Trek y tercero el del Israel a 3 segundos han ido llegando a los corredores Einer Rubio estaba en la fuga ha llegado a 2.20 el decimo cuarto también estaba Formolo Michael Hesman Betty Hall Jonathan Lastra primer español decimo noveno y los favoritos han llegado a 8.19 encabezados por el Ineos y se queda la general con Green Thomas líder a 2 segundos Roglic Almeida tercero a 22 cuarto Leines 1.35 quinto Caruso sexto Capna séptimo Edward Tambar octavo Arendsman noveno Loren De Plou décimo Aurelin Paguet Peintre tres Ineos entre los diez primeros y décimo primero Jack Hay que podemos decir que ha sido casi un milagro ¿no? sí Aida y aún así está entre los once mejores viendo lo que ha pasado en este giro casi que es un auténtico milagro ya lo he dicho ¿no? una gran noticia sobre todo para el Bahrain que continúa teniendo a Damiano Caruso en quinta posición Jack Hay como segunda opción Buitrago está al décimo cuarto y yo creo que junto yo creo que es el equipo que tiene más bazas para mover con respecto puede ser al Jumbo ¿no? o quizá a Lineos es que Lineos claro tiene a tres ciclistas entre los nueve primeros pero es que tiene las bajas de Tao y de Zilipo gana y a Zivakov que también se pegó el otro día un costalazo que veremos en qué forma le podemos ver ahora las etapas importantes victoria aquí ya para el el equipo Bora que la verdad que también ha perdido bastante con la pérdida de Blasov veremos de lo que es capaz de Lennar Kamna que ya a principio de temporada dijo que lo que quería es luchar por generales aquí es el líder del equipo está entre los mejores en sexta posición y veremos cuando es que Pablo ha pasado tantas cosas que parece que hay un tupido velo que nos impide ver que aún queda lo mejor queda la montaña queda las mejores etapas es que este giro Pablo nos dará para hacer tres programas especiales el de la lluvia el de los abandonos el del COVID y a ver qué tal el de la montaña porque ya cuando hablamos del recorrido dijimos que era de las tres grandes vueltas el más vistoso y es que hasta el momento aún no me he llegado a la chicha y todo lo que ha pasado parece que es la historia interminable es que iba a decirte eso que todo lo que ha pasado pero realmente no ha pasado nada entre los favoritos no ha habido guerra fue el ataque a falta de 5 kilómetros de Primo Roglic en un puerto en Cappuccini y no estamos en la decimosegunda queda menos de medio giro y realmente es que está la clasificación así pero por lo que hemos dicho por la supervivencia de lo que es guerra y matarile no hemos visto guerra y matarile todo lo que quieras Pablo imagínate mira a ver los que están a bando de giro lo que pasa que si queremos matarile para los aficionados quiero decir ataques vistosidad uno tira al otro se queda vamos a ver quién es el más fuerte de eso no hemos visto nada solo una etapa pero guerra y matarile Pablo todo lo que quieras porque quedan en cuadro casi todos los equipos lo enlazamos con las siguientes etapas como decía Pau porque la que va a pasar mañana alta montaña es bastante considerable a pesar de que la cima Copi el paso de San Bernardo han tenido que reducirla 600 metros de altitud por las fuertes nevadas de los últimos días ante el riesgo de avalanchas pasarán por un túnel la montaña se encadenará el paso con la Croix de Coer en Suiza habrá un tramo llano y final en alto en Grands Montana empieza ya el rock and roll esta es casi candidata a etapa reina del giro candidata a pesar de esos 600 metros que perdemos también cabe decir que el San Bernardo era la primera de las cotas de la etapa y aquí Pablo que ya los favoritos se van a tener que mover veremos en qué momento llegan cada uno porque todos han besado el suelo y yo lo que sí considero es que aquí cordero como los colombianos Buitrago o Ines Rubio tienen que moverse han perdido tiempo en las contras de lojes el Vareina además que tiene tanto a Damiano Caruso como a Jeje y por delante de Buitrago y quizás es una baza que deben jugar vemos que el Ineos ha perdido ciclistas de calidad sobre todo a Tao y el Jumbo a pesar de que la penúltima etapa estuvieron casi todos escapados que Seppus también yo creo que se está resguardando no llega con su mejor equipo y el Varein tiene grandes corredores yo creo que Buitrago sería un ciclista que aquí debe intentarlo y quizás un Ines Rubio que aquí llega a la montaña y el Movistar tiene muchas esperanzas puestas en él y yo creo que creo que Roglic aquí ya tiene que coger los galones de general de capo de la carrera si quiere llevarse este giro y sacar ventaja sobre todo con Green Thomas que actualmente es el el principal rival ¿no? Sí, la verdad que con la poca diferencia que se llevan uno del otro no sé si se guardarán o si irán a por todas pero bueno Roglic nunca ha sido de esconderse No, y Green Thomas sí que es un poco un ciclista que va más a la expectativa ¿no? un poco también a ver qué hacen los demás como al final hace un poco líneas La decimocuarta etapa en Suiza comienza con un puertaco de 20 kilómetros al 6,5% descenso de 40 kilómetros y 100 kilómetros llanos hasta la meta debería ser volata pero con ese monstruo al inicio de la etapa ya me huele otra vez o la fuga o Pedersen Milan Matthews yo creo que puede llevar una volata con todo lo que están viviendo los ciclistas no sé si aquí querrán rock and roll en este puertaco que tienen al principio de etapa y quizá quieren ir tranquilos además tenemos que tener en cuenta que anteriormente el viernes han tenido una de las etapas reinas de este giro esperemos que haya un poquito de movimiento aunque también es verdad que con la cantidad de agua que están sufriendo con las caídas y con todo poco les podemos pedir y aquí pues yo creo que favoritos pueden ser sí Pedersen Jonathan Milan quizá Matthews aunque yo creo que Pedersen y Jonathan Milan por delante además y si hay alguna fuga de calidad también puede ser protagonista porque ya estamos viendo que ya no es solo que haya buenos sprinters sino que tienen que tener compañeros suficientes como para acoger a los que vayan por delante y no está siendo siempre así la decimoquinta etapa la organización la pinta de media montaña pero desde luego tenemos una subida 11,6 kilómetros al 8% al kilómetro 40 de la etapa después encadenados un puerto de 11 kilómetros al 5,5% con otro de 5 al 7% tramo llano de 35 kilómetros y a 30 kilómetros de meta se corona otro puerto más 10 kilómetros al 6,7% descenso 10 kilómetros llanos hasta meta subida y descenso en la llegada tapón que me parece que Ben Healy tendrá su nombre anotadito uno de de todos los que pueden intentar yo creo que esta etapa sí que es para escapadas Ben Healy ya ha demostrado que está en un gran momento además está muy bien contemporizando sus esfuerzos y un recorrido de que la verdad que es bastante parecido a alguna clásica y aquí yo también apuesto por una escapada y un Ben Healy que como bien hablamos es un ciclista que nos encanta yo creo que es la sorpresa de la temporada y que si consiguiera llevarse dos victorias de este giro en Italia sería casi una consagración sigue sumando ceros al nuevo contrato un mini giro de Lombardía la verdad que esta etapa promete ocurrirá el segundo día de descanso y la etapa número 16 otra candidata etapa reina 5200 metros de desnivel 5 puertos además hasta el kilómetro 60 totalmente llana para tener luego encadenados paso di Santa Bárbara 12,7 kilómetros al 8,3% con paso Bordala 4,5 kilómetros al 6,7% largo descenso se sube otro puerto Matasone encadenado con cerrada para descender tramo llanito corto y enorme subida final en alto en Monte Bondone 21,4 kilómetros al 6,7% etapón aquí a laver de todo y que no se guarden hasta el último puerto etapón y yo creo que aquí los favoritos tienen que ser los principales protagonistas de hecho yo creo que puede ser los al final los que ganen la etapa y hablando un poco también de lo que creo que pueden pasar las siguientes etapas estoy pensando en un UAE que tienen a Joe Almeida como como principal estandarte está a tan solo 22 segundos de Tomas pero yo creo que Jay Vine que el otro día perdió mucho tiempo está actualmente casi a 25 minutos de Green Tomas en alguna de estas etapas de montaña debería meterse en fuga ya vimos lo que hizo la Vuelta a España es un gran escalador que si está bien puede liarla y va a tener libertad con tanto tiempo perdido y que quizás sería muy buena opción para que se metiera una escapada sacar a tiempo y si se puede meter en el top 20 top 15 dar un poco más de juego al UAE que un Joe Almeida que yo creo que el principal objetivo es meterse en el podio pero viendo lo que está pasando en este giro Pablo casi que puede pasar de todo claro Roglic ahora mismo es el favorito principal estamos viendo un Green Tomas también muy bien pero está abierto y quizás viendo también cómo está el Bahrein que tiene muchas bazas a cualquier equipo de los potentes lo que le interesa es tener cuanto más ciclistas cerca del top 10 mejor el Ineos tiene 3 a pesar del desastre que tiene tanto Arensman como a Loren de Plus también en octava y novena posición que claro no hemos comentado el asunto han perdido a Tao también a Sivakov perdió minutada y aún así siguen teniendo 3 ciclistas en el top 10 eso resume el nivel con el que estaba Lineos hasta el momento en el que cayó Tao y contando también que habían perdido a Filipo otro ciclista que descendría más que bien sí a Barim veo yo en esta etapa que podemos ver sobre todo que los de la general tengan un hombre en la fuga para ayudarles la decimoséptima etapa bastante llana y podríamos decir que aparte de la última etapa de la Corsa Rosa será la penúltima oportunidad para la Volata si hay fuerzas que viendo el recorrido de la etapa deberían y aquí una etapa en la que esperemos que ya Gaviria se haya recuperado el Movistar tenía como objetivo al menos conseguir una etapa con Gaviria y que puede ser una etapa a la que tengan marcada en el calendario aún así ciclistas como Pedersen Jonathan Milan Keiden Goff lo hemos perdido también hay que remarcarlo el Conor del Alpe tampoco lo tenemos en el giro pero aún así Pedersen Milan Pascal Ackerman quizá incluso Mathis también se puede meter en esa volata final pero un Gaviria que con el objetivo que tenía el Movistar que era que se llevara una al Víctor al menos esperemos que ya después de unos días esté recuperado de la caída y aquí pueda ser protagonista al Movistar al menos intentar llevarse la victoria y trabajar para que haya volado la siguiente la siguiente etapa la decivoctava alta montaña 5 puertos subiendo al inicio el paso de la crosseta 11,6 kilómetros al 7,1% para encadenar en los 40 metros finales la forchela chiviana 9,6 kilómetros al 7,8 el Coy 5,8 kilómetros casi al 10% con el Valdi Choldo 2,7 al 6,4 y final en alto yo creo que aquí habrá fuga pero sin movimiento de los de la general porque en la etapa 19 se las trae y pensando que ya estaremos en la tercera semana con todo lo que ha ocurrido en este inicio de Giro de Italia me da a mí la sensación que esta etapa puede ser de escapada ¿no? sí y vamos a ver qué diferencias hay entre Roglic y Green Thomas ojalá que no pase nada y ya sabemos que Roglic es un corredor que cuando está en forma es un atacante es un corredor que va a la ofensiva y también puede intentar sacar ventaja con el resto de ciclistas ¿no? es que al final estamos olvidando que aquí aún en carrera vemos a Roglic que tú lo pusiste como ganador Pablo y que lo tienes bastante bien ¿no? y que yo creo que sí que puede llegar una escapada pero que quizás Roglic aquí intente sacar algún cuatro segundillo teniendo en cuenta otra cosa que no hemos hablado hasta el momento que sí que Benepunt tenía punch Tao también era un ciclista con bastante punch pero quizás a Green Thomas le falla un poco ¿no? y también ha llegado Almeida y Roglic es un killer ¿no? un killer del área es un ciclista con un punch impresionante que ya hemos dicho que puede ganar en etapas con incluso 10-15 ciclistas o incluso 20 y que actualmente sus rivales no veo a nadie que tenga esas características de corredor es el máximo favorito pero es el máximo favorito incluso a ir sacando ventaja por las posiciones en el sprint ¿no? esas posiciones finales o las bonificaciones ¿no? que un Roglic que actualmente yo creo que es el principal favorito para ir sacando bonificaciones con el resto además de los segunditos que puede sacar en ese último kilómetro que ya sabemos que es un especialista sí aquí huele lo que dices tú que habrá pancartazo de Roglic en el Valdi Choldo dejamos el Giro de Italia pause que ya es de noche que ya es hora casi de dormir pero déjame decir dos cosas de salseos ciclistas que es que ha empezado esto esto al rojo vivo que es una Christophe Lappog tenía un ofertón del AG2R que va a dejar mucho salario con la retirada de Greg Van Avermaet pero ha renovado con Jumbo hasta 2026 y Tobias Fos va a dejar Jumbo dicen los rumores para irse bien Aineos Bahrein Israel o UAE siempre son los mismos equipos los que están ahí a la expectativa para ficharlos los mejores es un ciclista que la verdad que yo no debería en fichar el actual campeón de Contralog del mundo lo de Christophe Lappog la verdad es que no me sorprende yo si fuera el Jumbo no lo dejaría escapar precisamente porque hacer un tándem con Good Van Aert impresionante y es un ciclista es un ciclista top hablo actualmente que en cuanto a clasicómanos poco se pueden si quitamos a Van Der Poel a Van Aert a Pogacar porque Pogacar también es actualmente es un clasicómano ¿qué ciclistas tienen el nivel de Christophe Lappog? Ninguno ¿no? Sí, sí todas las cosas quizás Mohorich o su compañero Van Barley o que yo actualmente me quedaría entre con Lappog que con Mohorich o con Van Barley y respecto a lo que has dicho de Tobias Fos pues un ciclista que es muy apetitoso que además le quitas al Jumbo que es uno de tus rivales y yo creo que tanto UAE como Ineos van a estar a la expectativa para el Balein también sería un gran fichaje ¿no? y quizás Jumbo aquí dejas paseo para Jorgensen Pablo Sí, ese es otro salseo que ya hemos ido mencionando en otros programas que también ojo el equipo de las clásicas cuando se junten un Van Hooydon Laporte Van Aert Van Barley Jorgensen Benot y Tratnik por ejemplo No me digas más ¿no? A ti la Valter también no está mal Sí, sí vaya siete o podrían hacer un catorce si quisieran O sea, eso unimos a los ciclistas de los que tú ya hablaste en un tour del porvenir que también tienen que ir apareciendo Sí, sí Vaya quinta Sí, que a Gessman ya lo estamos viendo hoy ha estado en la fuga por ejemplo Bueno Pau ¿vas buscando la música mientras hablo del calendario del próximo programa? Por supuesto Un calendario de nuevo marcadísimo por el Giro de Italia además se seguirá disputando los cuatro días de Dunkerque Gran Premio Des Hots de France categoría pro series además se disputará el circuit de Baloney punto uno la Runde Uncol punto uno la Benendal Classic punto uno la Anguerport Epic Sales Trophy punto uno y el tour de Japón punto uno además no hemos mencionado que el tour de Hungría mucho sprinter ha ganado Grönnevegen Jakobsen Hirsi una etapa Boisal del Tour otra para ganar Hirsi en la general el tour de Finisterre y se impuso Penn Hoyt del Grupo Amá y en la bucle del Alnay Chatolín Greg Van Aver Maet el del AG2R así que en el próximo programa hablaremos del Giro sí o sí y si podemos de todas las carreras que vaya semanita nos espera otra vez amigo y tanto y yo lo único que voy a pedir con los brazos al cielo o al donde sea es que Pablo nos respete un poco la lluvia nos respete un poco las caídas los abandonos que ya no perdamos a nadie más que con eso ya me conformo y sobre todo que lo que queda de Giro haya mucha salud pocas caídas ningún COVID y que espectáculo espectáculo pero de lo bueno nada de desgracias como el que tú das en cada programa pues venga Pau dale al play y pon la música que nos vamos amigo esto ha sido todo por hoy decimo tercer programa de la tercera temporada de Caza Etapas vaya Giro que estamos viviendo que haya salud lo que ha dicho Pau podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram arroba caza etapas guión bajo uníos a nuestro grupo de Telegram Caza Tapas Podcast también estamos en TikTok podéis escucharnos en iVoox en Spotify y en el resto de plataformas allí podéis suscribiros darle a me gusta o comentar lo que os dé la gana adiós adiós hasta luego gente bye 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 yo Gracias.